Música Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Música Pastorita tiene guarabé Música Pastorita tiene guarabé Música Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Tu sentimiento triste yo no jugaré Pastorita tiene guarabé Siempre lo he sido tu papi y siempre seré Pastorita tiene guarabé Se ve que te quiero mucho tú lo sabes Pastorita tiene guarabé Pastorita tiene guarabé Música Música Guadalé, 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 Guadalé Más ahorita tiene Guadalé Más ahorita tiene Guadalé Más ahorita tiene Guadalé Cuando ahorita tiene Guarare ¡Pastora! Guarare 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 Que con el temblor no fríen, que con el pastorita tienen, que ya tienen guarané Guarané, guarané, guarané La chorita de tu vida, que con el papá, que con el papá Si tú sabes que te quiero, que con el chile yo te amaré Que con el que muere, que con el que muere, que con el que muere, que con el que muere Ella es mi pastorita, ella tiene guarané Ella conoce una noche, que con el que muere Guarané, guarané, guarané Ella es mi pastorita, ella tiene guarané Guarané, guarané Guarané, guarané